Vamos a otros temas, desde esta segunda quincena de noviembre comenzarán a aplicarse las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales donde están los radares que ha instalado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hasta el momento eran notificaciones sobre posibles multas, pero no se multaba. El Ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo hoy que se constató una importante disminución de las infracciones en esta prueba piloto. Ya estamos empezando a notificar sanciones, en estos 15 días de noviembre las notificaciones que se están haciendo llegar a los que han cometido alguna infracción no son pasibles de multa, pero sí en la segunda quincena ya vamos a estar sancionando porque creo que ha pasado un tiempo prudencial donde la gente ha entendido de la importancia que tiene ordenarnos en la velocidad en las rutas nacionales. ¿Y ha servido para constatar qué tipo de situaciones? Hemos encontrado una mejora desde que hemos anunciado los radares, importante en cuanto a la disminución de infracciones, producto de que, más allá de que todos sabían que no se estaban multando, igual ha habido un respeto porque ahí donde está el radar se advierte que puede existir peligro y eso es nuestro cometido. Y bueno, ahora en la medida que ya saben a través de ustedes de que ya esta segunda quincena son pasibles de sanciones, aspiramos a que esos números se reduzcan más aún y que cuanto menos multas tengamos quiere decir que nos estamos compartiendo mejor en las rutas. Gracias. Gracias.